A ver, ¿qué es una colección de accesorios? Punto número uno. ¡Uy! ¡Hola, Karol Lover! ¿Cómo estás? Hace rato no estaba por aquí. De hecho, estoy viendo un excelente tema que te va a encantar y que te va a aportar en esta sección de Emprendedores Karol. Y es, ¿qué es una colección de accesorios? ¿Cómo realizar esta colección? ¿Te interesa? Quédate en este video. Y bueno, Karol Lover, antes de comenzar, recuerda que puedes darle me gusta y suscribirte, además de activar la campanita, para seguir recibiendo esta información o esta sección de Emprendedores Karol. Anota este concepto. Y es que la colección de accesorios es ese conjunto de piezas que están agrupadas en un concepto. Es decir, en una temática, en una ideología, en una historia, una cultura, todo lo que esté amarrado a una sola idea de base. ¿Por qué es importante que crees colecciones en tu marca? Fácil. Tus productos deben de tener una comprensión. La pieza puede estar divina, puede tener excelentes acabados, excelentes terminales. Pero si no tiene un concepto, una historia que lo amarra de base, pues no vendes y se convierte en un producto más del mercado. Pero no es día de armarse. Aquí te voy a enseñar cinco pasos de cómo lograr una colección de accesorios. Punto número uno es el proceso creativo. Quizá es uno de los más difíciles porque aquí es donde debes de centrar tu temática, tu concepto, historia, colores y diseño. Suena extenso, pero créeme que si empiezas por la temática que quieres darle, por ejemplo, naturaleza, astrología, salud, y cómo puedes esto incorporarlo en los accesorios dependiendo de sus tonalidades. Por ejemplo, si vamos a hablar de salud mental y quieres como hablar de varios temas dentro de tu colección, pues que tus accesorios estén en torno a los tonos azules que evocan toda la parte de la psicología del color al área de la salud. Por ejemplo, ahí vas generando toda una investigación detrás y es que es importante que primero segmentes qué temática le vas a dar a ese proceso creativo. Punto número dos es la visualización, la estética y ese ADN que debe tener ese producto. Retomando el ejemplo anterior que quieres hacer, por ejemplo, una colección basada en la salud mental y quieres hacer accesorios con tonalidades azules. Pues, ¿cómo esa pieza puede transmitir eso que quieres? Calma, por ejemplo, tranquilidad, con piedras naturales o con algunos cristales con tonos tipo agua. Son ideas que acompañan a ese concepto inicial. Paso número tres es la integración de esa temática con los diseños ya creados. ¿Cómo vas a tomar esas fotografías de producto? ¿Solamente los vas a poner en una base en color azul y ya está? No, juega con el panorama. También haz videos de pronto de mujeres usando tus accesorios y retomando el ejemplo de la salud mental, hablando de eso, de cómo encontrar calma, de cómo incumplarse a sí mismo, de autoestima y de forma, por decirlo así, subliminal, estás vendiendo tu accesorio pero está amarrado a esa temática. Vamos con el número cuatro y aquí ya nos basamos en el proceso de elección. Puede que hayas tenido un boom inspirador y hayas creado doce accesorios, pero con calma, realmente menos es más. Entonces es importante que escojas esas piezas cruciales que identifican tu temática. Y viene mi parte favorita, presentación y marketing. Aquí debes de comunicar tu pieza desde varios ámbitos. Pueden ser en carrusel, puede ser en historias, puede ser a través de reel, puede ser a través de historias contadas, como te decía anteriormente, con los accesorios puestos. Puede ser modelando, también como la foto de producto y una definición por allá, indicando algo a salud mental, hacer un invitado especial, por ejemplo, que hable del tema y que a la final haga noción a esos accesorios. Bueno, lo que tú quieras en relación al marketing. Lo importante es que programes esto. No es simplemente el boom de ideas de cómo lo vas a comunicar, sino que le generes un cronograma. Cuánto va a durar esa colección, 15 días, una semana o un mes. Eso depende de tu creatividad y también de cuántos contenidos vas a publicar durante el mes. También recuerda que tampoco es necesario saturar, sino que el mensaje sea claro y que tu comunidad se identifique. Y bueno, Carol Lover, espero que te haya encantado este video. Y si es así, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte para recibir más de este contenido. En la descripción te voy a dejar un link con la información al blog, que es cómo crear una colección de accesorios. Nos vemos en una próxima.